ARCHE íf lóss lóssici lóssiqui bonk ¡ eldo ARCHICODE! ¡cheto! ¡se ajá! huyy uiiiii mano vale ay mariscos ay esto que es me agarraron ahora si era un cara a cara si 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 sino que tienes que bajar para volver a subir ay me maté ya me volteé ya ya me volteé con mouse ay con el mouse vení como iba este dios es que tienes que volver a subir ay ay quítese vamos a subir por eso parce ah pues papi con mañita es que es que el cara a cara que de ultimas ah esta es la ultima actividad no se ha quedado ultimas el cara a cara como le meto turbo a esto no se puede marica ya llego la el pello manda foto manda foto manda foto wey wey buena parce se demora el resto cierto la pibete de las 9 es que no es que no no dime ya entonces ya le llego con hijo es mejor el rapi cuando le digan bueno yo me hice mi comida que te digo yo la he ni llegado que llegara enseguida de verdad que pasa rapi con el código falex rap sap bonito party esto porque aparece con la verdad que emisora como la quito en ajustes en ajustes para darle el volumen a la música nooo perro de verdad me va a sacar el copy pero es el único que no le gusta monido monido porque no se monetiza perro no se monetiza no se monetiza ya yo no necesito música para entretene este piro con ese avión me va a matar un poquito son güey atravesao megan gracias lo amo ahora no mejor no lo digo que iba a decir este cun si se mande la foto me destrui vale ya la mando pero el manejo y manejando pero como se entiende pero que me estrellé fue con el techo del carro no con el motor no pero se me pegue la colita no que asco huevon eso predi predi chau Falex me tengo que ayudar no la probo creer gracias por dejarme disfrutar y se quedo cargando me cago ay 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 TOBIEN ITS este pilote esta en pausa que inventa de la vida voy de 13 ya todo mundo lleva este carro agarra mela que me crece yo creo que la tuve que soltar de verdad me faltó calle ese caqueta si me dedico si este ya mando una foto no perro ya podio mandar perro que si esto ya la mando perro pero no coma osea no juegue perdon yo no jugué lo hice parar el juego eh si quiere paramos para que usted coma tambien che che cuidao hombre de verdad se voy bajando maybe ahí del migrated palma del camino para el pueblo mas esta es muy fácil aqui en esta uno no se esta Esa está muy EZ Voy de séptimo Después de ir de primero Aquí uno no se sale Bueno, se puede explotar nada más uno Eso Pase, con razón Con razón no he escuchado Un hablado de Gamim por ahí Es porque Uttati va de primero De verdad De verdad Uttati va de primero Uttati va de primero Y está calladito ¿Dónde está el dispatche? ¿Dónde está el dispatche? ¿Dónde está el dispatche? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Respetame, respetame! ¡Respetame, vale! Voy mejorando, voy mejorando la posición Aquí, aquí, aquí Si no bajo de derecho Me dejo de llamar Fale, Emilio Escobar Gaviria ¡Viene la gente, viene la gente! ¡Ey, ey, ey! De miro todo convencido, hermano Bueno, voy de reversa Ahí pasó Fale Fale en bola ¡Oh! ¿Quién eras atravesado en el avión, marica? ¡Ay, me choqué! Igual ni me llamaba así, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Era muy bien! ¡En el escarabajo este, ve! ¡De verdad! ¡Epa, epa, no me empujen que voy cayendo! ¡Epa, epa! ¡Voy de cuarto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no me salió ninguna con cuarto, hermano! ¡Control, control total! ¡Control, control total! ¡Ja! ¡Control total! ¡Control total! ¡Control de Swatcha, cuidado! ¡Uy! ¡Control total! ¡Parsel de Swatcha el que inventa! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Sitze me mandó una foto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, muchas gracias! ¡Créame que yo quería ver el empaque de la hamburguesa y no la hamburguesa! ¡De verdad! ¡Muy amable, muy servicial! ¡No es pues sí! ¡De verdad! ¡En Boyacá las hacen con pan o con papa! ¡Con pan o con papa! ¡Por eso con pan o con papa! ¡Ay, no! ¡Ah, perdón! 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 ¡No! ¿De dónde la pidió? ¡No! 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 ¡No me refiero, güey! ¡Cállate la boca! ¿Qué? ¿No le gusta la del corral? ¡Sí, está carísima! ¡Oh, Dios sí, Rey! ¡Omanto! ¡Uy, cómo ha entrado una callejera! ¡Uy, perro! ¡Esa fue la que me comió el hueve! ¡Uy! ¡No, de verdad! ¡Ahí! ¡Papá, ahí, ahí! ¡Cómero! ¡Ahí, cabrón! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eres cuartista, vallenato! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Ahí también! ¡Vale! ¡Ahí, ahí! ¡Qué humildad la de este hombre! ¡Qué humildad! ¡Siguiendo los ejemplos de grandes talentos! ¡Así es como llevamos! ¡Pero estamos activos! ¡Estamos activos! ¡¿Qué?! ¡Ay, mano! ¡Me mate! ¡Jajajaja! ¡Le salió lo reposado! ¡Que era yo con un avión! ¡Que era yo con un avión! ¡Le salió lo reposado, verdad! ¡Ay, cuando me mate! ¡Le salió lo reposado! ¡Le salió lo reposado! ¡Le salió lo reposado! ¡Oiga, pero el indio va de último! ¡Qué tan caro! Con mouse, con mouse, con mouse Yo creo que el indio no va a volver a aceptar esta invitación Es mía, de verdad Con el mouse indio, yo también estoy jugando con el tecladito ¡Vetece, hombre! Pero que dice que está en la mitad, hombre ¡Pumpe! Dale click al mouse y lo mantiene presionado ¡Click! ¡Click! Si, así se llama El botón del mouse se llama click Tu le das y hace como un sonido Una onomatopeya Este carro yo no lo conocía, cada vez voy en una posición más abajo Más arriba Ay, Nea, perdón ¿Cómo que Nea? ¿Cómo que Nea? Santiago dijo Nea Gracias Aquí, papi, haría ese bullying hasta que aprenda a hablar bien, huevón ¡No! ¡No! La conorrea que es de Bogotá y dice Nea No, voy detrás Pero Nico, dejé de decir malas palabras, de verdad Perdón, lo siento La enfermedad de tramiñón sexual que es de Bogotá y dice Nea Ya, perdón La conorrea que dice Nea ¡Venga, ya! Ya, perdón, perdón, ok Ya, perdón, lo siento, huevón Ya, perdón, lo siento, huevón Ya, perdón, lo siento, huevón No, ustedes entenderán que es muy difícil controlar Ya, perdón, huevón Lo siento, perdón, perdón Para la mamá que está viendo esto con el niño Ya falta oficio, primero que todo Segundo Bueno, es un colorcito, es un carretito, no más ¡Arme, chiste! Uy, yo, eh, manito ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Ay, de verdad ¡Qué asco! ¡Gracias, manito! ¡Marica, esta mierda, atrapa mucho! No, qué asco, marica Yo iba de tercero y esta mierda me derrapó Darle pena a este carro debería Darle pena a este carro debería Darle pena a este carro debería Ay, Dios mío Pero alguien dice Un rolo diciendo Nea, otro darle pena a este carro debería ¿Qué no espera? ¿Qué no espera del futuro del país? ¿Qué no espera del futuro del país con esta gente? No, pásenme la cico, Lucas Que la busqué, ya está todo bien Más bien inviértala en un video Voy de último, voy de otro Invierta en el trading No, es ese ¿Quién fue de cochino? Cerdo si puedes decir Ay, para cerdo si no, ay, ¿Quién era ese ese? Pero cuando va a decir la otra Ahí sí la hice con nombre y apellido, ¿no? Con todos los servicios Luz, internet, agua y teléfono No se puede caer No, mano Vea, 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 vea Me destruí Bueno, explote el otro, vale ¿Quién ya pasó del primer carro? Qué pendejo No, güeyon No sea, güeyon, no sea ¿Quién pasó del primer carro ya? ¡Eh, indio, indio! Qué indio genial Qué puta, pero ¡Fuera! ¡Idias! Ve, Quilloa, le voy pesando los talones Y me tenía una ventana en la verraca No, Quilloa, era Quilloa Pase Alejo va deprimido Alguien ya acabó, de verdad Alguien ya acabó No, nadie ha acabado, ¿sí? Nadie, nadie, nadie No me gustó No asuste, no asuste No, mami, quítese Que me pegó ahí A ver, si a mi puta vas así Tirando vueltas Eso Eso ¡Quítese otra vez, hombre! Mira, 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 mira Mira, mira Arda, Tron, qué loco, vale Ahí, 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 ahí Todo revolcado Revolcado, pero llegó Sí, sí, sí Estamos trabajando en otro Samuel ¡Estamos trabajando por la ciudad! ¡Hola, Mario! ¿Va a mandar foto o no, Zyxeno? Por ahora escucho que ya está mordiendo Sí, ve, hazle la mando, hazle la mando Ya está mordiendo La está abriendo, la está abriendo Sí, ven, Fala, está es ganoso esa foto, ¿no? Es que hay que no la miren Ganoso de foto Si quieren trabajar para pedir otra, déjelo No, Zyxeno, no se puede mandar foto Porque si quieres, el hamburguesa está bien No, está bien Está bien ¿Quién le regala la sub? Regalen sub, hombre ¡Eres marica, hombre! ¡Eres marica! Pero prende directo Todos los días, Zon Sí, sí, sí Eso dije yo, Zon ¡Cuida la cara! ¡No todos los días yo prendo! ¡Eso! Por lo menos hay que... Por lo menos hay que prende Yo prendo, pero... Sí, yo no, ¿y qué? Lo voy a ser el que a veces se echa a perder aquí Alejo se ha suicidado, el que iba de primero, gracias a Dios ¡Vamos para arriba! ¡Utati, está de primero! ¡No! ¡El de Soacha! ¡Ojo con el de Soacha! ¡Ojo, Manuel! ¡Le está pegando el hablado! ¡Se le está pegando la conversación con el de Soacha! ¡Yo la regalo! ¡A quién se la doy! ¡Ajo yo, eh! ¡Que tú quieras, Manuel! ¡Que tú quieras! ¡Que tú quieras, Manuel! ¡Que tú quieras! ¡No! ¡No sé! ¡Escucho! ¡Escucho que se lesiona! ¿A quién se la da? ¿A qué? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Cómo que voy de quinto? Me recuerda a Violeta, lo vi, se ponía a hacer YouTube Chatting ¿Eso qué es? ¿Y qué es? Solo hablar, para que entiendas. Solo hablar. Haga cuenta, como cuando ustedes ponen enfrente de la cámara y empiezan a hablar. Conversando. No, no, no. Hablando, es hablando. Conversar, sí, con la gente. Conversar con la gente. Epa. Eso es lo que sale en inglés, que yo no sé qué. Ya, 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 ya. Hace como la vuelta, ya. Just chatting. Ajá, así. Ya, ya, ya. Bueno, como sea, pero eso es. Ya entendí. Conversando. Charlante para los que charlando. Tranquilamente, sí, señor. Ah, pero yo casi no hablo. Pero, ¿cómo, cómo dicen en la costa? No. ¿Qué va? Ah, Manny, ¿qué? No, 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 no. Lo he sabido es todo para hacer una島 de éxito de Jun Chat's Move. Gracias aبح har Andre, por la super regalada. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No era así hablar así. ¿Cómo se hable, si no era público elqiante directamente de las páginas? No, hambre. La verdad, primera vez que aprende el tren del Hyper. Y, oiga. El tren del Hyper. Ah, vale. No lo prendió usted. Lo prendió la gente. Sí, pero cada vez que prende el tren tiene que hacer chuchú papi. ¿Chú, chú? Chuchus en el pito Chuchus se mueve el tren No, si hay una canción cristiana Pero para que no Algo así, una buena, ¿en serio? Acueste, vacío Una canción cristiana Pero para niños Ay, ay, ay Va a fulecarro que llevo acá, bacano Vaya a duermo, mamá Vaya a duermo, Zongui, de verdad Chuchus, pasa el tren Vaya fulecarro vacilado Ay, voy de... No, no, no digo el número que llevo Ay... No lo podemos ver, Zongui No lo podemos ver Dígalo, dígalo, Zongui ¿De qué posición va? Vamos a la posición de Zongui, amigos Vamos, paseo para Alex Perdón, perdón La oreja, la oreja ¿De qué iba? ¿De qué iba? D-13 Ejeje ¡Daaaaa! ¡Ay, ay, ay! Miren a la paca de la mesa para verlo Póngame la reina Jajaja Jajaja No, 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 no No, no, no No, no, no Era... La novia no contenta Tira una por acá Por... No... Ya llegando Perre le faltó No, taxi, bueno No hay dinero No hay dinero ¿Quién va delante de mí? Juan, Juan Moreno Voy a matar a Juan Moreno ahora Por fin voy a matar a Juan Moreno ¡No! Voy a matar a Juan Moreno Oye, el indio de 15 Somos 16, el parcero va escalando Eso, eso Para la próxima le digo El electivo Welter parece como va abajo en la radio Eh, vaya el carro De la perillita De la perillita Pero como ¿Quieren robar el radio o qué? Uy, para si ustedes no vivieron en esa época donde No alcanzaron a vivir en esa época Donde le bajaban el frontal al carro El pasacinta El pasacinta Que plomita Están hablando ustedes Ay, Nico, por favor Hombre Esos eran los carros de por allá del 2008 Nooo Va a decir que no conoce eso Eh Ay, al último mes Tranquilo El niño, el niño siempre ha sido De tener carros del 2020 En el 2008 No hay dinero Uy, no eres el demonio Vale El demonio del nene De puta Mano, son Will Ahora la gritaría suya, huevón Ya ganó Quillo Perro Quillo, Alejandro, Nico Parce Los buenos Llegó el cuarto Empieza la tanda de los malos De a partir del cuarto Gracias por esos mil bitazos Que pena Perro, en serio, usted agradece mil bits así? Sea serio Gracias, pero mil bitazos Perro, no, me joda, yo estuviera parado en la cabeza Siga así, siga así Ando, suelta Se dan pan ahí en seguida Parce, ¿quién va? ¿Quién va de sexto o de quinto? Oche la madre de una boca ¿Quién va de 16? ¿Quién va de 16? Pero ya terminó, Sitzen Voy de 15 porque el 16 se salió Voy de 15 Voy ahí a llegar, voy a llegar Voy de 14 porque el 15 no me ha pasado ¿Quién va de último? Marajo, con el de arriba Marajo, y no es el abuelo, el indio no va de último Marajo, va bien, va bien Marajo Así va bien, abuelo Vamos a poner tema aquí socio Erta, erta, erta Me remondille Me remondille Me remondille Uy, por fin, ya, 12, 12, 12 Yo también Oye, me estaba emocionando ya Casito Bravo No, no lo inviten, no lo inviten No, no lo inviten, no lo inviten Mentira ¿Quién ganó ahí? Invitele, invitele, invitele Bueno No, no lo inviten, no lo inviten, no lo inviten